La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres ¡Tres! ¡Turuleca! ¡Es un milagro! ¡Podrías aprender a hablar! Yo conozco a una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Pero la llevaremos de inmediato al hospital de la gran ciudad ¡Déjame! ¡Ahora sí, querido público! El Circo de Aedalus se presenta por primera vez en su historia ¡En la gran ciudad! ¡En la gran ciudad! Solo un milagro puede salvarlos ¿Y si yo, tú hagan el circo? ¿Me llevarías a la gran ciudad? ¡Ella nuestra nueva estrella! No sueñes, Antonio, el circo será mío Ella me quiso cuando era una simple gallina y nadie me quería Nos necesita para encontrar Isabel ¡Ahora llegó el momento de que comience el espectáculo! ¡Nos espera la gran ciudad! Sigue tu corazón Todo bien, jefe Y tus sueños se harán realidad ¡Yo no me doy por mentira! Va a ser una noche inolvidable La gallina turuleca Próximamente, solo en cines